Bueno, estamos haciendo música con un poco de historia, ¿no? Estamos hablando antes de los derechos civiles de los negros, que fueron muy sacrificados y con su música se liberaban también los africanos. Y es algo muy admirable para mí en la vida. Soy un amante de la libertad y los derechos de las personas, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar una música muy buena también de nuevo. Siempre hablando con un poco de historia. Es muy importante saberlo, ¿no? Detrás de cada tema se esconde un músico brillante, un tipo que transmite sensaciones, que llega al corazón, tanto a nivel eufórico como a nivel tristeza, y a nivel libertad, a nivel... nos genera muchas cosas. Por eso la música nos genera tantas cosas, ¿no? Saben que soy melómano, que, bueno, que amo la música. Más que no seguimos, como les dije antes. Bueno, un poco de historia, ¿no? Vamos a escuchar una pieza para mí extraordinaria. Realmente... Realmente extraordinaria. Los discos ya en esta época no venían bien grabados, la verdad. Tenían sonidos más. La década de las 90 digitalizó todo. Hasta las grabaciones. La década de las 90 digitalizó todo. Música que llega hasta los huesos. Para los que saben de música y aman la música. Para ellos es este canal, ¿eh? Para los que le genera un sentimiento como me pasa a mí. Música que llega a mí. Música que llega a mí. Música que llega a mí. Bueno, chicos. Este canal se está convirtiendo en una vertiente de sentimientos. Debido a todos ustedes, a lo que ponen. Bueno, quiero que empiecen a disfrutar y... se relajen, se relajen, se sienten después de tanto estrés, la situación que está viviendo el país. Y disfrutemos esto. De lo más maravilloso de la tierra. La música. La música es liberadora, chicos. 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 La música es liberadora.